Música Buenas tardes, un placer estar en esta tarde tan bonita con ustedes Bueno, vamos a hacer la flor, la tarea era tener tela, bueno, lista Entonces acá, yo lo que tomé de molde, quiero mostrarles es donde vienen las carruchas de cinta Pero igualmente del mismo tamaño es la base de un vaso, valga la redundancia Lo de abajo del vaso, entonces lo tomo, voy a utilizar cinco circulitos, nada más los marco acá Yo lo hago con lapicero porque utilicé la cinta de Animal Prince Entonces me conseguí esta muy bonita que tengo por acá, entonces para poderla ver Lo hago con lapicero, pero mejor si lo realizan, ahí se ve, se ve bien, sí Mejor si lo realizan en lápiz Muy bien, voy a utilizar, ponen la tela doble para ahorrarla, verdad Y así, ya yo la traigo por acá, saqué los circulitos Muy bien, entonces me lo traigo y lo que voy a hacer es un hilván Entre más finito el hilván, entre más finito el hilván, más linda queda porque esta viene siendo como una flor bombacha Entonces, así si es más pequeñito, más abultadita se me va a ver, ven No sé si se aprecia, pero aquí voy haciendo un hilvancito Y es muy importante irlo frunciendo de una vez para evitar nudos Recuerden que cuando utilizamos mucho hilo se nos hacen nuditos Entonces es importante irla de una vez Vean que yo la voy haciendo y de una vez la pliego Lo realizo y lo pliego Ahí la están viendo, vean que linda que es Quiero que vean también la diadema La diademita puede ser en ancha o en delgadita también Quiero que vean acá Muy bien, aquí me voy Ya casi llego al final Cuando ya llegue al final Nada más, me la traigo Y la frunzo, la frunzo Y la debo acomodar De un ladito la bajo como la aplasto De un ladito me van a quedar los pliegues Vean el otro lado que no queda nada No queda ningún pliegue Entonces este es el frente Aquí que hago, nada más remato Y corto O sea que cada pétalo se debe ir haciendo por aparte Muy bien, acá remato y listo Este que tengo por acá ya yo lo traje avanzadito Entonces corro este y me traigo ya la flor Acá está ya con cuatro Nada más le añado el último pétalo Ven cómo los hice separaditos Y vean qué linda que queda Queda como en relieve Y aquí, entonces aquí donde está mi fin Lo voy a unir con el principio Con el primer Petalito que hice Nada más un par de puntaditas O tres puntaditas Y estas se puede colocar hasta en blusitas En bolsos Es muy bonita como va cosida Se puede lavar No hay ningún problema Uy, se me metió por aquí el lapicero Voy a correrlo Listo Ahora aquí en el centro Vamos a aprovechar las caritas hermosas Que Maureen nos hace Y me traje una Por acá Va la carita En el centro Vean qué linda Que se va a ver Le ponemos un poquito de silicón Vamos a ver Ya ahí me salió Y listo Lo voy a colocar Ahora ¿Cómo son las de abajo? El lacito es el lazo sencillo Que les he enseñado Entonces voy a utilizar De cinco octavos Que sea de 18 centímetros Ok En este caso yo utilicé dos Pueden ser dos o tres Entonces es importante Pongo silicón al borde Le doy vuelta Y la pego Y me queda así El circulito Ahora El pegue siempre hacia abajo Para que no se nos vea Lo cojo aquí a la mitad Y en el centro Va la agujita Y listo Vean que no me devuelvo Sino que ahí mismo Coloco los tres De nuevo El pegue hacia abajo Lo mido Esto para que el lazo Me quede centrado Me quede igual Los pétalitos De cada lado Muy bien Listo O las gazas Más bien De cada ladito aquí Quiero recordarles Que tenemos a la venta Cintas Prensas Diademas Ya llegaron las cintas Navideñas también Para que las Las puedan conseguir Entran a Al Facebook A la Yansilepis Y ahí está Todos los botones Y todos los materiales Que pueden utilizar Hasta las Hasta las caritas Que Maurey nos elabora Muy bien Y si no También los cursos Recuerden Moravia San José Cartago Orotina Heredia Santo Domingo Alajuela Para que no se vaya a quedar Sin ir Y por supuesto El de la sede Muy importante en octubre El 22 de octubre Sábado 22 Aquí ya lo tengo Y le doy vueltita Unas tres vueltitas Jalo Y remato Me vengo por atrás Siempre el pegue atrás Para que no se nos vaya a ver Recuerden mi teléfono 2244 5850 8826 1492 Y por supuesto El de la sede Para que nos visiten Allá En nuestra casa Que es la casa De todas ustedes El 22 23 4880 Y ahora me traje aquí Quiero que lo vean Es chiquititos Estos miden Cuatro centímetros Pero los que le puse A la flor Que mostramos A la que está terminada Tienen seis centímetros Aquí nada más Las quemo Las corto Sedgadas Las uno Todas En la agujita Yo la traje ya lista Para Por aquello de tiempo Nada más Remato Corto Y esta va a ir Entre El lacito Y el pétalo Y quiero que vean Acá está Y este Y luego va la flor Y quiero que vean La diadema Vean que linda Que se ve En En Animal Prince Aquí está Terminadita Ay permítame Más bien Este era Por dicha Se me zafó Aquí así Este Y luego el botoncito Muy bien Acá está esta Espero que les gusten Y por aquí También tenía La otra Que era la que Habíamos hecho La semanita pasada Vean aquí Ya está terminada Igualmente Nada más Le pegamos la flor Y listo Espero que les haya gustado Mucho Y continúen Por favor Aquí en su casa Mujeres del 2000 Muchas gracias Buenas tardes Mujeres del 2000